La voz de Javier Treviño Sin duda, yo creo que eso es muy importante en este momento en que el mundo está cambiando México ha estado cambiando en los últimos años Y tenemos que saber qué es lo que opina la gente en México Absolutamente, y tú tienes precisamente un estudio que abona esto, ¿no? Sin duda, fíjate que da mucho gusto ver que en México se hagan estudios académicos realmente serios A lo mejor no son tan sexys, pero sí son muy importantes para saber cómo estamos reaccionando A los profundos cambios que están ocurriendo en el mundo Y así el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica Acaba de publicar su más reciente encuesta en colaboración con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Sobre las percepciones que tenemos los mexicanos sobre América del Norte, América Latina, el resto del mundo Y la verdad es que este estudio, esta encuesta, es una verdadera, pues, bocanada de aire fresco Que es muy saludable Esta encuesta del CIDE se produce cada dos años Y por lo tanto, pues, las opiniones de los participantes fueron recogidas en 2008 Con una metodología muy sólida Y 2008 fue un año particularmente complejo Y quizá esto, pues, pudo haber cergado algunos de los resultados Pero en general nos da una foto bastante clara de esa misma complejidad que representa Pues tratar de darle sentido a lo que está pasando Y entender hacia dónde va México en la globalización Yo creo que hay que felicitar a Guadalupe González Y a todos los investigadores del CIDE que dirigieron este proyecto Pero aquí hay resultados que son preocupantes Porque un resultado principal de la encuesta Es que el país está, dice la encuesta, más ensimismado, pesimista y alejado del mundo Y yo me puse a revisar los números Porque la encuesta es muy amplia, muy detallada Y por tanto, pues, es muy difícil de sintetizar Pero creo que aportaría dos elementos muy importantes a la discusión El primero, León, tiene que ver con la impresionante diversidad de opiniones Y puntos de vista que existen actualmente en México Y el segundo, y yo creo que se deriva de lo anterior Pues se refiere a la falta de claridad sobre las áreas En las que tendríamos que concentrarnos en materia de política exterior Tú sabes, León, que hasta principios de los años 90 Cuando se tomó la decisión de negociar el Tratado de Libre Comercio Con Estados Unidos y Canadá Y a lo mejor algunos dirían que hasta la llegada de la alternancia democrática Con la elección del 2000, pues se había logrado mantener un mito El mito de un supuesto consenso que habría existido durante muchas décadas Sobre las ventajas que nos daba esa política exterior Que era relativamente neutral, apegada a principios constitucionales Basada en una sana distancia con Estados Unidos En una cercanía con América Latina Esa pertenencia a regiones diversas del mundo Por nuestra relación histórica pues con España Y por extensión con Europa Así como nuestra relación en el Pacífico con Asia Pues desde que llegaba a Acapulco la Nau de China Bueno, pues ese mito del consenso en materia de política exterior Pues tiene tiempo de haber sido derrumbado Por una realidad que esta encuesta del CIDE Ahora comprueba pues en toda su dimensión Y los cambios pues se vienen dando a nuestro país en varios niveles Pues en nivel demográfico El famoso bono demográfico Que pues significa que hay una población mayoritariamente más joven El económico donde empezaron a crecer las clases medias Durante un periodo de estabilidad El político con esta ciudadanía que es más participativa Y consciente del poder que tiene nuestro voto Y también el nivel cultural donde la sociedad pues ya mantiene más contactos con el exterior Está más informada por los medios de lo que está ocurriendo en el mundo Y esto, todo esto se refleja en la pluralidad de percepciones y opiniones Que la encuesta recoge muy bien Pero Javier, en cuanto a... Yo siempre he pensado, en cuanto a temas específicos El debate sigue pendiente, ¿no? El debate de qué tipo de papel queremos jugar en el mundo Nos hemos escondido ya desde hace mucho tiempo En esta vieja noción de nuestra política exterior Tal y como tú lo mencionas Pero por ejemplo, en el siglo XXI ¿Cuándo vamos a discutir si México tiene o no La disposición de tener un papel de mayor protagonismo Moderado, pero protagonismo, por ejemplo Las misiones de paz de Naciones Unidas Algo que otros países de nuestro mismo perfil como Brasil Indudablemente tienen Y en México, que es un país enamorado de sus mitos Simplemente no se puede ni discutir, Javier No, sin duda Es un tema que deberíamos estar discutiendo Y deberíamos estar también educando a los ciudadanos sobre estos temas No solamente tenemos el gran reto que platicábamos en programas anteriores Sobre cómo mejorar la imagen de México en el exterior Y cómo comunicar hacia afuera Si ahora tenemos el reto, y nos dice esta encuesta muy bien El reto de comunicar hacia adentro Porque si ves en la encuesta, León A mí lo que me llama la atención en muchos de los resultados Es que hay una ambivalencia Respecto, incluso a las distintas Américas en las que vivimos Fíjate que ahí en los números dices Bueno, ¿cómo podemos llegar a ponernos de acuerdo o a debatirlo? Si a pesar de la creciente integración comercial y social Y ahora hasta de seguridad con Estados Unidos Pues vamos en los números de la encuesta Que existe un desencanto por los evidentes límites Que impiden profundizar esa integración Hay que recordar, sí, que la encuesta se levantó en 2008 Un año muy complicado Donde se agotó a lo mejor algunos temas de la relación bilateral Pero sin embargo, lo notable es que Que no es que se perciban esos límites A una relación que sigue siendo fundamental para nosotros Sino que la opción que se desprende Es casi como que es un punto y aparte Es dejar la relación en punto muerto Mantenerla hasta donde llegó Nadando de muertito Y dedicarse en cambio ahora a buscar otros horizontes Para nuestra actuación internacional Y ahora se habla de América Latina Pero ahí, en el tema de América Latina Tampoco está claro El problema es que Nadie conoce demasiado bien Qué es eso que llamamos América Latina No hay coincidencia acerca de si México Debe tratar de competir con Brasil Por el liderazgo regional O si simplemente debemos tratar de contribuir En la medida de nuestras posibilidades A ese otro mito Que es el de la integración latinoamericana Y en particular hay un tema ahí bien delicado Cuando se habla del tema de Centroamérica Ni siquiera la gente está convencida De que nos conviene invertir Para apoyar el desarrollo de Centroamérica Es un debate tan largo y tan complicado Sin duda Que yo creo Javier Que deberíamos dedicarle los siguientes miércoles A ir región por región Platicándolo, te lo propongo Para que tratemos de iluminarlo con un poco más de calma Por supuesto Con mucho gusto y nada más Para terminar León Yo creo que esta encuesta Nos muestra que nuestro corazón Sigue siendo latinoamericano Nuestro estómago sigue siendo norteamericano Pero el problema es que nuestra cabeza Pues no atina a definir prioridades Estrategias ni acciones específicas Que nos ayuden a capitalizar Esas ventajas Que nos dan Pues ciertamente Esa pertenencia A los espacios múltiples Y a las diferentes regiones del mundo Pues es nada más El principio Del diálogo Que vamos a tener Con Javier Treviño Sobre este tema Que es absolutamente fundamental Gracias Javier Gracias León Buenas tardes Gracias 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 Gracias